¿Qué es la resolución del Intendente de la Intendencia? ¿Qué es la resolución del Intendente de la Intendencia? ¿Qué es la resolución del Intendente de la Intendente de la Intendente de la Intendente de la Intendente? ¿Qué es la resolución del Intendente de la 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 Intendente? y bueno, en ese ambiente no es posible mantener ningún diálogo. Yo he participado en varias reuniones con el sindicato, inclusive he participado en más de dos con la delegación esta de las actuales autoridades, digamos. Yo nunca percibí una actitud reñida, digamos, con los estándares mínimos de relacionamiento entre un sindicato y una intendencia, o un sindicato y una parte empleadora. En esta reunión yo no participé, pero por lo que, digamos, conversó el intendente conmigo y la semana pasada antes de esta comunicación, fueron actitudes bastante subidas de tono, bastante desajustadas, muy inconvenientes. Y bueno, por ese motivo la intendencia lo que hizo fue suspender el diálogo, y toda comunicación hasta que se retome, como dice la nota, la senda del respeto, la compostura y la tolerancia. Lo mínimo que se puede exigir en este tipo de ámbitos es que ambas partes respeten la dignidad del otro, la honorabilidad y el honor de las personas, de ambas partes, intervinientes. La compostura, es decir, no es tolerable que las personas se salgan del cauce normal de relacionamiento y la tolerancia misma, es decir, respetar y tener presente que el otro por ahí opina en algunas cosas distinto a mí. Gracias. 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 Gracias.